Hola que tal amigos del Capitalino, soy Iván Rivera Bustos con la síntesis deportiva del día 31 de mayo del 2022. Buenas noticias para el piloto mexicano Sergio Checo Pérez, firmó una extensión de dos años con la escudería a Red Bull, así que estará las próximas dos temporadas, no se dieron condiciones económicas, aunque va a ganar más de lo que recibe actualmente, son ocho millones de euros en este dos mil veintidós, de hecho se habla de que antes del gran premio de Mónaco, cuando se llevó el triunfo, ya había firmado la extensión con el equipo austriaco. En información acerca del tenis, ya tenemos primeros semifinalistas en el torneo de Roland Garros, en la rama femenil, Martina Trevisan, esta italiana que ha dado la sorpresa, eliminó a Leila Fernández de Canadá y está en semifinales, su rival será la norteamericana Coco Gauff, que por su parte se impuso a su compatriota Sloane Stephens, en hombres Alexander Sverev de Alemania dio la gran encampanada, al dejar en el camino a la sensación del tenis, el español Carlos Alcaraz y también tiene su sitio en semifinales. Liga MX, siguen las contrataciones y los movimientos, Chivas anunció que Ricardo Cadena, el técnico que le cambió la cara a media temporada al rebaño sagrado, va a ser el técnico ya oficialmente a partir de la próxima temporada. Continuando con el equipo de el rebaño sagrado, contrataciones también, sus primeros movimientos y es la de Alan Mosso, se había especulado mucho con este lateral de los Pumas de la universidad, sin embargo hasta este día se hizo oficial, Alan Mosso estará con el rebaño sagrado a partir de la próxima temporada. Por último, una información acerca de la Champions League, Karim Benzema, el delantero del Real Madrid, fue designado como el jugador más valioso de la temporada 2021-2022, hizo una gran campaña, 15 anotaciones en 12 encuentros, así que el MVP, Karim Benzema. Ya está aquí la información deportiva en el Capitalino, soy Iván Rivera Bustos, muchas gracias, hasta la próxima.